hola bienvenidos una semana más a descubrir libros con jose cruz yo soy jose cruz y esta semana os traigo otro top 5 con las últimas lecturas que he leído y bueno y como siempre ordenados de peor a mejor está esta vez los cinco han sido en kinder así que no tengo ningún libro físico el quinto puesto tendríamos ruidos en la web cómo se informan a los adolescentes en la en la era digital de rosana morduchovic creo que es una autora argentina y este ensayo pues bueno viene de la necesidad de que bueno después de unos estudios se ha visto que los chicos los adolescentes normalmente utilizan la selección de búsqueda de los buscadores más famosos como google pues se quedan siempre con la primera con la segunda respuesta que les ofrece el buscador entonces pues bueno esta autora nos dice que es muy importante pues bueno aprender una nueva alfabetización informativa para empezar a aprender a utilizar la web y la tecnología pues de una forma mucho más crítica y menos vamos dejándose no dejándose llevar por las fake news ni por páginas que no son las adecuadas para la información que están buscando hay veces en los que bueno pues estamos por ejemplo navegando para disfrutar para el plan ocio y no pasa nada pero cuando estamos buscando información importante o relevante para estudios en la en el instituto o la universidad pues siempre es muy importante que la calidad de la fuente sea importante luego que nunca nos quedemos con la primera fuente que encontramos sino que siempre tengamos varias ópticas sobre el mismo problema y luego por supuesto entender cómo funcionan las tecnologías porque cuando uno hace una búsqueda como os digo pues normalmente al principio en lo que nos lanza google o los otros buscadores es promocionales o sea son anuncios que han pagado para estar en los primeros puestos de manera que eso no va a ser ni lo más relevante ni lo más adecuado a la búsqueda que estemos haciendo a no ser que esté buscando algo pues para comprar pero si no es el caso pues tenemos que intentar con eso saber cómo funcionan las tecnologías y cómo buscar la información que para nosotros nos pueda resultar importante y en ese sentido pues este estudio este pequeño ensayo es corto 153 páginas fue publicado en 2018 y nada y se ha estado haciendo pues integraciones y estudios entre la gente joven sobre todo y se han dado cuenta que qué bueno que ahora mismo se están informando simplemente pues de pequeños y titulares que salen en las redes sociales que ellos utilizan de manera que ellos por ejemplo le dan más importancia a un retweet o a una información que le ha reenviado a algún algún chico que ellos conocen algún conocido a eso le dan más importancia que a la fuente de donde ha salido esa noticia y es por eso que es tan importante que bueno que cuando estemos en facebook o estemos en twitter o estemos en cualquier red social y estemos pues bueno simplemente leyendo para pasar el rato y nos encontremos con un con un titular de una noticia que suelen meterlas por ahí y por las redes sociales pues que sepamos que hay que tenerlo todo un poco en tela de juicio es decir hay que tenerlo un poco en cuarentena hasta que no busquemos e indaguemos de dónde ha salido esa fuente y luego comparemos esa misma noticia desde diferentes fuentes diferentes que ese es otro de los trucos para ver si es una fake news o no porque si solamente sale de un de una fuente entonces es sospechoso para que una noticia tenga relevancia normalmente debe de salir de varias fuentes diferentes y cada una pues tendrá luego por su óptica o su forma de tratarlo de forma según su ideología del periódico de su fuente o de lo que sea pero bueno que cada uno que no veamos esa noticia en un solo sitio sino que la veamos en varios sitios diferentes y luego pues bueno ya está el pensamiento crítico que es lo que nos hará pues luego ver cuál es la fuente más interesante o más completa o completar nuestra propia información con diferentes fuentes así que bueno me parece un libro muy muy interesante y ella aboga esta autora aboga por la alfabetización de informativa igual que hace 40 años hubo un gran proyecto de alfabetización de la población de la población analfabeta en la que no sabían ni leer ni escribir y tuvieron que que hacer una campaña súper intensa para que todo el mundo pudiera por lo menos saber leer y escribir pues hoy en día con lo rápido que han ido las comunicaciones y las las tecnologías e internet y la información la sobre información etcétera es más importante que nunca volver a hacer una campaña de alfabetización para que todos no sólo los adolescentes sino todos sepamos a hacer buen uso de las redes sociales sepamos buscar la información más adaptada más coherente a lo que estamos buscando en cada momento y bueno no dispersarnos no dejarnos arrastrar por publicidades ni por ni por fake news aisladas que nos van a intentar engañar ni nada de esto así que bueno es un tres estrellas porque la autora si bien ha dado mucho énfasis en el tema de hacer buen uso de las tecnologías pero al final del libro ha cuestionado un poco la antigua el antiguo modelo educativo no he basado en libros el papel etcétera y eso creo que tampoco no estoy muy de acuerdo vamos precisamente en el hecho de que se haya perdido en cierta forma el estudio o el la lectura del papel no se ha hecho también y sustituyendo por la pantalla por lo fugaz por la rapidez en la información ha hecho que hoy en día hayamos perdido un poco la capacidad o la costumbre de la reflexión y ese sentido creo que el papel es insubstituible ni pantalla ni nada donde se ponga un buen libro o un buen periódico o un texto que nos permita estar tranquilos y leer luego reflexionar lo que hemos leído compararlo con otras fuentes y comentarlo con en una tertulia con otra gente que esté interesada por el mismo tema creo que no hay otra forma o sea no hay nada más rico en cuanto a la promoción del pensamiento crítico que eso y las pantallas tienen otro uso es decir para mí yo no digo que por supuesto que el internet que todo esto por supuestísimo tiene vamos ha sido una revolución a mejor en muchos sentidos pero nunca tenemos que eso nunca tenemos que utilizar una cosa para lo que no es es decir que yo no voy a utilizar un coche para ir a comprar unas lechugas a la esquina de al lado pues iré andando si está ahí al lado pues para qué voy a coger el coche pues bueno esto es igual si tenemos instrumentos para cada cosa para la reflexión para la profundidad en la crítica en el pensamiento en el acúmulo de conocimientos pues yo prefiero un libro porque porque me deja leer a mi ritmo me deja subrayar me deja estudiármelo o me deja disfrutarlo y me deja sobre todo pensar y reflexionar normalmente en prisa no hay nada fugaz que me esté entreteniendo que es lo que hace pues bueno otro tipo de de medios tecnológicos pues más modernos que son muy válidos para otras cosas pero para eso pues no entonces pues bueno cuando quiero disfrutar y ver en netflix o ver cualquier cosa pues me voy por supuesto o quiero ver las redes sociales y hablar con los amiguetes nada profundo nada serio sino simplemente comunicarme pues me voy a las redes sociales nada cosa es para una cosa y creo que esta autora pues no sé dejaba demasiado relegado demasiado apartado el tema de aprender con libros que hemos hecho siempre y no creo que una cosa que sustituya a la otra creo que la tecnología deberían de servir para complementar la educación de siempre la de los libros la del esfuerzo y la de estudiar ahí porque yo creo que el estudio requiere esfuerzo sin esfuerzo creo que no que nadie puede aprender así que bueno pues este es el primer el primer libro que os traigo en un quinto puesto con tres estrellas pero que bueno de una lectura bastante interesante que la verdad bueno en un cuarto puesto os traigo una novela de narrativa actual escrita el año pasado es cortita de 120 páginas publicada por anagrama y la autora es una es una escritora negra inglesa y de ascendencia jamaicana esta autora ha tenido varios premios este año pasado bastante importantes allí en inglaterra y es una autora que pues nos habla del esfuerzo que han tenido que hacer pues para poder llegar donde está en cuanto a estudios a trabajo etcétera hoy tiene un importante cargo en una gran empresa en la que una de sus funciones es dar charlas a otras chiquitas estudiantes nuevas que van allí pues en plan becario y en plan pues para ver cómo cómo se trabaja en ese tipo de trabajo con responsabilidad entonces ella les habla pues como siempre se les ha hablado de que hay que dar esperanzas que si uno lucha puede conseguir en los logros que él quiera y esto y lo otro el caso es que a esta chica un día le a la protagonista le diagnostican un cáncer y empiezan a replantearse todo lo que ha hecho a lo largo de su vida todo el esfuerzo todo el trabajo es joven tiene treinta y pocos años pero bueno ha llegado a colocarse en un puesto de responsabilidad en una gran empresa y eso es lo que hace que sea tutora de estudiantes que van allí a ver sus charlas y tal entonces ella pues entra ahora mismo en un momento de cuestionarse y si todo lo que ha hecho todo el esfuerzo que ha que ha estado empleando a lo largo de su vida él lo ha dedicado hacia un objetivo realmente pues que no haya satisfecho y entonces pues bueno incluso llega un momento en el que duda de si está mintiendo o no a las alumnas que están yendo a escuchar en sus charlas entonces esta chica se a pesar de que tiene un gran un cargo importante etcétera se da cuenta como la forma de relacionarse con los hombres con los hombres blancos y ingleses pues y sigue siendo muy vamos un poco de desprestigio ya se siente como desprestigiada puesto que incluso teniendo mayor cargo que un hombre la forma de tratar la que tienen los demás pues no es la más adecuada no no encuentra el respeto que debe de sus compañeros y entonces pues bueno empieza nos comenta el machismo que subyace debajo de las relaciones sociales y laborales en ese país luego también hay que tener en cuenta el tema racista que también hay van soltando perlitas y dice y actúan con ella siempre pensando que es negra y sus frases están siempre llenas de algún tipo de o bien de una hipocresía en la que en la que intenta pues bueno adularla y tal por el hecho de ser negra cosa que es igual de malo que incluso criticarla por serlo y entonces en lugar de valorar a esa persona como persona y por su esfuerzo y por su dedicación y pues entonces pues siempre están anteponiendo el tema racial y luego por otro lado también nos hace una crítica histórica y social del país un país que sigue teniendo un legado en una mentalidad colonialista de todos los dos siglos y pico que se pegó pirateando por ahí y colonizando creando colonias etcétera y entonces esa especie de afán de nostalgia por el imperio cuando eran en el imperio y estas cosas también subyace ahí porque es una forma también como de acelerar o de multiplicar ese ese defecto racista que subyace ahí no es decir que además de que habéis venido de fuera de jamaica encima nosotros somos el imperio y antes erais nuestros colonizados no algo así entonces todo ese ambiente dice que incluso estando ya donde está y habiendo conseguido lo que ha conseguido lo sufre cuando tiene más gente pues que tenga que pertenezca a una clase más baja y que no haya podido pues bueno a nivel económico y laboral por lo menos haber haber subido un poco en la escala social entonces pues bueno empieza así empieza con unos retazos de bueno de sentirse pues eso que se está replanteando toda su vida luego la novela está construida como con piezas no sabes como si estuviera escribiendo según lo que se le va ocurriendo ahora a la escritora de decir que no hay una una trama lineal no un argumento lineal sino que los pensamientos igual te hablan estando una cena en el trabajo una cena en casa una cena en la calle entonces son trozos que bueno que luego ya vas completando los unes y ahí pues bueno es una es una fotografía pues eso de una chica joven de 30 y pico con una buena posición social y bueno también nos habla de que eso de que el esfuerzo que tiene que hacer pues un inmigrante o una persona que es de raza negra es muy superior al que ha nacido en su país y que no ha tenido que venir de otros países y bueno pues eso es una novela que bueno la he dejado en tres estrellas también pues porque bueno me recuerda un poco a amelie nozo una forma así de escribir actual de una pluma muy fácil muy sencilla y tal pero bueno no no sé y quizá por la ausencia de un de una trama en concreto pues me ha parecido pues eso es como como trocitos de una biografía por ahí inserta y bueno es de muy agradable lectura te enteras muy bien de la crítica social que está haciendo y luego tiene esa parte humana pues eso del hecho de que la chica la han diagnosticado de una enfermedad grave y que como se replantea toda su vida así que bueno de una lectura la verdad que interesante yo le he puesto un tres estrellas pero de seguro que os gustará porque en su país ha sido un verdadero éxito bueno en tercer lugar os traigo un clásico y se trata de noches blancas de feodor dostoyevsky noches blancas es un es una novela que escribió cuando era joven sal de las primeras que escribió fue publicada en 1848 y en ella nos trata es un está narrada en primera persona por una persona por alguien desconocido y qué es un es un protagonista soñador que camina por las noches blancas y nevadas de la ciudad una noche conoce a una mujer que está caminando por allí estaba un poco triste y él se acerca y bueno entabla una conversación con ella noches blancas se basa en lo que ocurre en las citas entre este chico y la mujer que encuentra durante cuatro noches y una mañana entonces la relación que existe entre ellos es por un lado él es un soñador nunca ha tenido relación con las mujeres y entonces pues desde ya se queda aprendido de ella y ella por otro lado pues tiene su corazón le pertenece a otra persona y bueno y está muy triste porque no puede estar con ella el caso es que bueno la relación entre esta pareja es bastante bonita nos viene también está como unas pinceladas de crítica social como solía hacer dostoyevsky y bueno y aunque sea una novela muy sencilla me parece muy bonita y me parece como siempre hace dostoyevsky me parece una construcción de una vida interior de esos personajes que son los que llenan por completo la novela aparte del contexto precioso de la nieve en la en la rusia nocturna pero ya os digo es sobre todo una relación de amor apasionado difícil y bueno y muy y muy hermoso la verdad y es una de las novelas que si queréis descubrir a dostoyevsky es ideal porque no es muy larga no sé cuántas páginas tiene bueno pero no es muy extensa vamos y creo que para el que no haya leído todavía más maestro ruso pues es una es una excusa perfecta para para empezar a descubrirlo y a partir de aquí de seguro que bueno que seguiréis descubriendo más obras de él así que bueno os traigo esta esta maravillosa perlita en el segundo lugar y ahora ya con un cuatro estrellas os traigo los secretos de una casa de david bodanis este ensayo científico divulgativo fue publicado en 1986 y costa de 196 páginas la verdad es que este libro lo tenía por ahí que hacía lustros y nunca tuve tiempo de leía mucho de muy interesante revistas divulgativas de ciencia cuando era jovencillo y ese libro siempre tenía ganas de lérmelo pero bueno la vida por los estudios y el trabajo y eso nunca nunca ha llegado a él y bueno por fin menos leído y bueno me quedo alucinado con su contenido la verdad el ensayo lo hace de una forma está estructurado la forma muy bonita y muy sencilla se trata de de un día entero en la vida de un matrimonio desde que suena despertado por la mañana hasta que hasta que se acosta por la noche y duerme 24 horas ese es el libro pero se va deteniendo en cada pequeña cosa que van haciendo cada uno de los protagonistas de las dos personas para explicarnos científicamente la explicación científica de cada cosita por ejemplo se va a lavar los dientes pues te dice con la composición perfecta o sea de dónde sale la composición del dentífrico y cómo sería prácticamente lo mismo cepillarse los dientes con agua que con el dentífrico pero como el yeso que hay metido en la pasta te raya los dientes para que queden pulidos y te quite el amarillo del café o del tabaco pero a su vez como ese yeso proviene de capas en la prehistoria de cuando el origen de la tierra y son capas de cortezas de conchas de animales que murieron enterrados en esa entonces se descompuso de ese calcio y se convirtió en y eso es decir que te va te va explicando científicamente cada pequeñito detalle luego en qué parte del cuerpo tenemos más bacterias los ácaros convivimos con los ácaros dónde están en qué parte de la alfombra se meten qué ocurre cuando les pasas el aspirador donde hay más ácaros curiosamente donde más sacarlos hay de toda la casa es en la bolsa de la aspiradora por lo tanto es muy importante saber que ahí es donde se reproduce en fin es un súper interesante interesantísimo no se explica luego cuando la chica se viste o el hombre se viste de dónde viene cada tipo de corte de trajes porque el hombre se pone camisa y se pone traje y se pone corbata porque la mujer se pone este vestido o estos zapatos qué es lo que ocurre cuando sale ya al jardín a desayunar con su café y pisa con los tacones en la hierba desencadena algo vamos que no nos imaginamos cuando salimos y pisamos cada vez que pisamos la hierba ocurre algo invisible y misterioso que bueno que es sobrecogedor es alucinante que afecta a kilómetros de ese jardín por lo tanto sabes vamos es como si pues eso pues estuviéramos al lado un científico vestido con su guata blanca y cada cosita que hacemos nos va explicando que sepas que eso es así por esto por esto por esto y por esto y nos dice de dónde viene el origen de muchos inventos que tenemos en casa las antiguas aspiradoras dicen que eran casi un vamos más grande que una habitación y bueno y solamente eran contratadas por los reyes para que les aspiraran el polvo y tal y bueno o sea mil cosas que hay en este libro que la verdad que para lo pequeño que es con 196 páginas aprendes una barbaridad hay cosas que ya por supuesto ya nos imaginamos y pero de todas formas aunque lo sepamos así grandes rasgos pero es que se introduce tanto y te da tantos datos que inevitablemente vas a aprender de cada pequeño detalle que creías que ya sabías y sin embargo no no sabías tanto o sea que la verdad que este libro está muy chulo muy chulo y tenéis que vamos que conseguirlo si no lo podéis conseguir en el formato de libro porque imagino que está descatalogado desde el 86 pues hacerlo en formato digital porque vamos y merece la pena leerlo es muy interesante y sobre todo para los jóvenes y para los niños es un viaje por la ciencia y por los misterios de lo cotidiano bueno y la ganadora de esta semana es el relato el festín de babet de isaac dinesen isaac dinesen es la es el pseudónimo que utilizaba la escritora danesa y karen von blitz en que era baronesa en una danesa que falleció en el 65 bueno pues esta fue la autónoma también de memorias de áfrica la famosa película que ya que se estrenó en el 85 que tuvo tanto éxito y nada en este relato que me ha encantado es un relato de 79 páginas una mini novel una novela pero yo creo que es un relato más bien pero bueno esto es es único porque primero por la ambientación está ambientado en los fiordos noruegos donde hay allí insertado entre los fiordos un pequeño pueblecito que fue constituido originalmente por una secta una secta protestante y allí viven con sus propias normas cerradas muy serias muy sombrías muy austeras y un día llega babet babet que es la protagonista babet viene de la de la francia de la revolución francesa y entonces viene con un pasado turbulento del que no no habla y la gente de la secta tampoco le pregunta por lo tanto es una mujer muy reservada pero se nota que a pesar de su silencio y de su que al principio lo 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 achacan a que habla otro idioma y que está todavía aprendiendo danés pero pasa el tiempo y ella sigue siendo muy reservada y es porque se ve que tiene un pasado pues que no quiere sacar no quiere dar a ofrecer a la luz que salgan a la luz el caso es que babet al final se integra con estas familias con estas con estas familias protestantes y pasa a trabajar al servicio de una de esas familias le dice que por lo que por la comida y por la y por y por dormir allí no quiere sueldo ni quiere cobrar porque ellos le dicen que son muy humildes que allí la gente no tiene dinero el caso es que ella solamente quiere estar sola tranquila y trabajar allí estar allí con esa familia tranquila entonces cuando pasa el tiempo se dan cuenta de que babet tiene una cierta mucha maña para la cocina hace platos muy especiales muy singulares muy diferentes a lo que ellos suelen comer en dinamarca claro el caso es que un día van a recibir el van a recibir la visita de un muchacho que es el protagonista y bueno la protagonista del babet pero para un muchacho que es como si dijéramos el que va a descubrir todo lo que lo que ocurre y una gran personalidad el padre que pertenece a la iglesia a un barro como estos y tal y hay gente de la iglesia allí gente importante para lo cual pues va a ver se encarna de prepararles un pequeño festín el festín de babet y eso es impresionante no os puedo contar nada más porque lo bonito es descubrir pues todo lo que se puede originar a partir de esa premisa para usted era de un sitio tranquilo gente muy humilde a nivel económico pero que vive mucho la tranquilidad el silencio la reflexión etcétera y luego por otro lado está el secreto de babet que bueno que en aquella en aquella cena que prepara pues se descubrirán muchas de las cosas que oculta y que me parece un relato vamos de estos concentrados intensos que te ofrece tantísimas cosas bonitas y que es tan agradable de leer tan diferente que te hace viajar a otros países a otras épocas y esa forma de actuar tan diferente a la nuestra al sur de europa nosotros somos más parlanchines más socializamos más callejeros y sin embargo los daneses estos y los noruegos en este caso bueno luego son mucho más serios más y babet por ejemplo es más francesa más como nosotros pero sin embargo pues el pasado no no le ha sido muy grato y por lo tanto pues tiene como una especie de mochila y que solamente busca silencio tranquilidad y perderse del mundo así que bueno pues con esta última recomendación mi primer me vamos mi primer puesto el festín de babet ya me despido y no sin antes por recordaros que tenéis a vuestra disposición el podcast el club work y podcast donde podéis suscribiros y es donde reseño un libro cada semana y luego mis libros el primer libro el coleccionista de sueños que es una novela de fantasía oscura la muerte del señor durán que es una novela de novela negra el misterio y luego el secreto de din que es de vampiros así que bueno pues sin más ya no voy a pedir que tengo ya por aquí a los gatos en nerviosos espero que os haya gustado esta esta recomendación de esta semana y ya pues nada espero que estoy disfrutando de las taroncitas de los refrescos esta buena temperatura entre comillas ahora ya hace calor de más pero bueno y que esto ya la antesala de el verano que la disfrutéis ya y empecéis ya preparar los libros de el veranito y de la playa que está ahí al lado y nada muchas gracias por estar ahí una semana más y hasta la semana que viene